Yo siempre digo que la escultura llegó a mí, ¿no? Pero mi interior me empujó, ¿no? A buscar, como creo que sentía que tenía muchísimas cosas que sacar, ¿no? Yo ni siquiera lo veía en un principio como arte. Al principio creo que era como una catarsis. Y poco a poco ir entendiendo también el arte, ir entendiendo la estética, ir conociendo los diferentes lenguajes con los que me he expresado. Hoy por hoy no puedo concebir mi vida sin crear, sin el arte, sin expresar. Soy Adriana Dorantes, soy pedagoga, escultora y ceramista. ¡Gracias! ¡Gracias! Vivir en tierra de artesanos para mí significa, primero que nada, pues tenemos a la meca de la cerámica que es Tonalá, ¿no? Ir conociendo también parte de su gente, de sus tradiciones, de sus raíces, de su iconografía, de sus artesanos, pues es una riqueza maravillosa. Para mí es un gran aprendizaje, es tener nuestras raíces aquí pegaditas a 20 minutos. Es maravilloso tener tanta riqueza cerca, tanta riqueza cultural. Yo nací en Guadalajara y nací en la colonia Providencia. La colonia Providencia, yo recuerdo que las calles estaban empedradas en alguna época de muy pequeña. En casa somos cuatro hermanos, yo soy la segunda y la única mujer. Desde muy pequeña vi a mi papá dibujar caricaturas y me llamaba mucho la atención. Mi papá se dedicó a otra cosa toda su vida y me llamaba mucho la atención que no se hubiera dedicado por el talento que le veía y lo bonito que lo hacía. O así lo veía en esa época yo y toda la vida lo vi dibujar caricaturas. Recuerdo a mi mamá siempre haciendo cosas con sus manos. En esa época hacía muchísima repostería. Recuerdo así unas galletas que nunca en mi vida he vuelto a probar, que eran de nata con mermelada, le ponía de sabores. Entonces siempre la vi haciendo con sus manos. No nada más la cocina, sino la vi tejer, la vi dibujar, la vi hacer repujado. La vi siempre haciendo la mujer hacedora con sus manos, que es algo que a mí, una parte que inspira mucho a mi trabajo, es ese hacer de la mujer, de las abuelas, de que tejían, de que se sentaban a hacer. Aunque uno pensaría que estaban en casa, estaban siempre moviéndose, moviéndose, moviendo sus manos, moviendo su corazón, moviendo su cabeza para siempre estar creando algo. Yo estudié la carrera de pedagogía y siempre estuve más enfocada hacia pensar que me iba a dedicar a alguna psicología, a trabajo social, a pedagogía. Estudié pedagogía y me dediqué varios años a eso. Trabajé con niños regulares y niños con capacidades especiales. Y bueno, la vida me fue llevando a sentir como una inquietud muy grande por la tercera dimensión, básicamente. Viene mucho por muchas fantasías y muchas cosas que yo tenía aquí en mi cabeza y que necesitaban tomar salida, ¿no? Y entonces, bueno, empecé a preguntar. Yo ya había estudiado, yo ya había trabajado y me recomendaron a mi primer maestra de escultura. Y mi primer maestra fue Sandra Carvajal. Ella estaba estudiando la carrera y mi primer material que yo puse en mis manos fue el barro. Cuando nace mi hija, lo pauso un momentito y al año y medio de mi hija me inscribí en lo que sería en la Casa de la Cultura de los Colomos. Me inscribía, estaba todo lo que era el taller de artes plásticas, pero yo solamente me inscribí por, porque tenía a mi hija chiquita, solamente me inscribí a escultura. Ahí conozco a Ismael Olivares Samarripa y fue un gran maestro para mí. Poco tiempo llego con Toni Guerra y Toni Guerra fue mi tercer maestra y con la que duré muchísimos años, 12 años de mi vida, con ella como maestra y pues fue una época también pues en donde pasamos por muchas etapas. Entré como escultora y salí como ceramista, digamos, ¿no? También nunca la escultura siempre empalmada, obviamente, pero entré haciendo solamente escultura y usando el barro como un medio nada más. Y luego de ahí me iba a fundir mis piezas en bronce al taller de Diego Martínez Negrete. Trabajé ahí siempre la mayor parte de mis piezas. Bueno, después con los Hernández, con Toni y Saúl. Mi espacio de trabajo es, para mí, es un lugar de luz. Es un nido también, es un nido en donde yo traigo lo que necesito para nutrirme, ¿no? Para nutrirme, para poder dar a luz lo que va, lo nuevo que va a surgir. También es un espacio en donde recibo gente, recibo alumnos y es, para mí, es como un espacio sagrado, ¿no? Es como, también es una ofrenda. Por eso trato y es importante para mí que haya orden, que esté siempre limpio, iluminado, fresco, que haya herramienta a la mano. Pero lo que a mí siempre más me importa es que mi espacio sea un lugar de paz, donde se siente paz y que generemos paz aquí. Mi proceso creativo generalmente comienza con un planteamiento y sobre eso voy trabajando, lo desdoblo, digamos, en series y trato de sumergirme en eso, ¿no? Ay, yo me nutro de todo. Me gusta, me gusta muchísimo viajar. Creo que los viajes, aunque sean cortos, a mí me gusta mucho explorar Jalisco, pero los viajes me nutren, me nutren mi espíritu, me nutren mis ojos, me nutren cada parte de mí. Pero además de eso, me nutre la gente, me nutre una mirada, me nutren mis hijos, me nutre mi madre, me nutren mis hermanos, las reuniones familiares. También me nutro de mis cursos que me gusta tomar. Siempre me gusta estar aprendiendo. Y creo que es ahí donde encuentro una gran parte de mi alimento. Bueno, los materiales con los que yo he trabajado han sido básicamente los que me he enfocado, el acero, que es el acero al carbón, el acero inoxidable, el bronce y hoy estoy mucho más sumergida en la cerámica. Aunque a la par de ciertos proyectos ya estaba yo también trabajando proyectos en barro. Elegí trabajar y enfocarme más en el barro porque quise ser testigo de todos los procesos, de todo el proceso del barro. Porque cuando trabajé el acero y el bronce hacía muchas cosas en otros talleres. Entonces era para mí como si me faltara algo. Entonces decidí hacerme de un horno, decidí hacer mis arcillas, preparar mis pastas. Entonces es muy bonito ser testigo y parte del proceso. Creo que eso es lo que más me atrae de esto, poder saber a ciencia cierta con qué estoy trabajando, qué material está en mis manos, por qué se mueve de esta forma o de otra o por qué tiene este color u otro. En la cerámica es un proceso muy, muy largo y tienes que apegarte total y absolutamente a la técnica. Entonces la cerámica siempre nos va a estar reflejando en dónde nos equivocamos, si no la trabajamos bien o si nos brincamos un paso. Entonces, bueno, pues es muy bonito ir acompañando desde la preparación, desde traer de tonalá la materia prima, prepararla en el taller, trabajarla, secarla, y dejarla secar y hay que ser muy cuidadoso en todo el proceso. Entonces también evitar llevar otros talleres al horno o eso, pues es una maravilla porque evito también accidentes. Pero bueno, básicamente el ser testigo de todo el proceso pues es parte de mi búsqueda y de lo que he logrado ir haciendo. Cuando ya preparamos una pasta y se quedó reposando cierto tiempo, la ponemos a secar para poderla trabajar en unas placas de yeso. Entonces, de aquí yo la paso a la placa y voy a esperar a que mi placa de yeso absorba la humedad del barro para que yo pueda trabajarlo como si fuera, va a quedar como si fuera una plastilina. ¿No? Me encanta a mí trabajar con diferentes pastas por eso aquí tengo una pasta son cuatro tipos de pastas diferentes. Una de ellas tiene barro local lo que la hace que sea más cafecita. Ya después del horno se hace brotan brotan sus características físicas. Unas son pecosas otras son muy lisas. Entonces voy a cubrir toda la placa para que vaya secando. Esta ya se siente rica ya se siente falta que se absorba. Y la pueda yo despegar y dar la vuelta y luego ya la voy a amasar en otra placa como esta. Uso muchas herramientas pero sí tengo varias básicas. uso algunas que aprendí de mis talleres con artesanos locales. De alguna manera los retos a los que me enfrento son técnicos y a veces pues también los retos son los que yo misma me voy poniendo autoexigiendo o cómo mejorar o hacer ciertas cosas mejor. Oro. 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 Gracias por ver el video.